Una muy buena noticia para los amantes de la lectura y los que no son amantes de la lectura. El diario Día a Día, en una muy buena iniciativa, maravillosa iniciativa, ha editado este libro de Facundo Cabral, crónica de sus últimos días, escrito por Garriela Llanos y Percy Llanos. Papá e hija, Percy Llanos es el sobreviviente del atentado de Facundo Cabral. Iba en el auto cuando lo mataron a Facundo Cabral. Se salvó milagrosamente, iba justo detrás de Facundo Cabral, viajando en ese auto. Y cuenta aquí, en este libro, que es extremadamente amigable, muy bien escrito, cuenta los últimos días de Facundo Cabral, los recuerdos, los momentos vividos. La verdad que es un libro apasionante y conmovedor. Yo creo que está en todos los kioscos de revistas de la ciudad de Córdoba, y ojalá que tenga distribución nacional, porque es un libro hermoso. Para aquellos que lo quisieron a Facundo Cabral, y para aquellos que no lo conocieron, vale la pena leer los últimos días de este personaje, porque hay alusiones a toda su vida maravillosa, a sus relaciones desde la madre de Teresa de Calcuta hasta Astor Piazzola, pasando por Eva Perón y pasando por los músicos y personajes del mundo y su vida apasionante. Un hombre que no tenía casa, entre otras cosas. Un hombre que nunca tuvo casa, vivió siempre en un hotel, nunca supo lo que era tener un mueble. Por ejemplo, un sillón, una silla, un televisor, vivió siempre en los hoteles en el mundo. Una vida apasionante de un personaje apasionante. Nosotros tuvimos la suerte de tenerlo aquí en nuestro programa en varias oportunidades. Y la última, 15 días antes de su muerte, estuvo aquí sentado en la mesa del show. Yo cuando leí los borradores del libro, tuve la suerte, tengo la suerte de conocerlo a Persillano. Persillano es un hombre al que Córdoba le debe muchísimo. Muchísimo. La radiofonía de Córdoba le debe muchísimo. Es el que inventó un estilo de radio que hizo furorio y que hoy figura, ese estilo de radio, ese modelo, esa fórmula de radio, hoy figura en los libros de estudio de muchas facultades de comunicación de América Latina. Fue director artístico de Radio Universidad desde el año 72 hasta el 81, que fue invitado a irse. Fue el hombre que creó los recitales populares de Radio Universidad. El hombre que les posibilitó a los cordobeses ver gratis, entre otros, también a Astor Piazola, Susana Rinaldi, Sandra Mianovis, Paco de Lucía, Serrat, Vinicius de Moraes, todos, Mercedes Sosa. Venían a Córdoba los recitales populares. Este fue el hombre que inventó eso. Fue el hombre que formó a muchos profesionales de los que estamos todavía aquí. Muchos de los que usted escucha hoy en las distintas radios de Córdoba fueron formados por persiguiados. Un hombre que hizo escuela, se retiró y hoy es un empresario, uno de los más importantes de Latinoamérica vinculado al espectáculo. Y era amigo y productor de Facundo Cabral, entre otros. Y viajaba en el auto donde lo mataron a Facundo. Bueno, escribió esto, este libro, junto a su hija. Y la verdad que es un libro maravilloso. Su hija es una periodista muy destacada en España, trabaja en Cadena Ser en España, es columnista allí, es periodista allí, ha publicado ensayos y han hecho este trabajo que se los recomiendo. Está en todos los kioscos. Es un libro muy, muy entretenido y muy conmovedor. Van a encontrar allí cosas, coincidencias, bueno, que puede, que da la vida, ¿no? Las premoniciones, los anticipos, las señales que iba dando Facundo Cabral en los últimos siete días. Recuerdo la ley que cuando estuvo aquí, en la nota que le hicimos, él dijo, me despido de ustedes porque probablemente esta sea la última vez que vengo a Córdoba, ¿te acordás? ¿Qué quería ser? También, ¿no? Un dibujo y un adicatorio que vivía acá en el programa. Porque él estaba hablando de la vida, que se termina en el momento en el que menos lo pensamos, que siempre hay que estar, decía que siempre hay que estar preparado porque la muerte te sorprende en cualquier momento y en ese contexto él dijo, a lo mejor esta es la última vez que los veo, la última vez que vengo a Córdoba y ahí nos dejó ese autógrafo y digo, realmente fue también premonitorio lo que dijo. Bueno, para los que hace mucho que no lo ven a Percy, esta es una foto actual junto a su hija, ahí está Percy, ya no es una foto actual, actual, ese es Percy, esa es su hija, Percy ya no es es peruano, casada con una cordobesa, ¿está en España, radicado? Radicado en Madrid, y fíjate vos, está Percy, radicado en Madrid y casado con una cordobesa, Ana Jiménez, hermana de Carlos Jiménez, el actor y creador del Rajatablas, una compañía de teatro venezolana impresionante. Bueno, hay una vinculación con Córdoba muy interesante. Leías, como anticipo, un párrafo, me acuerdo, hace un tiempo. Sí, hace un tiempo leí un párrafo. Y recuerdo que uno de los conceptos decía, me bajé del auto y caminé durante mucho tiempo alrededor del auto sin saber la conmoción que le había generado el atentado, el disparo, la muerte de Facundo Cabral, y creo que estuvo caminando y deambulando hasta que comenzó a llegar la gente, la policía. Digamos, un hecho, un relato testimonial muy dramático de lo que fue el atentado y el asesinato de Facundo Cabral el año pasado. Bueno, les recomiendo verdaderamente de corazón este libro porque es muy lindo para quienes nos ha gustado Facundo Cabral y nos hemos divertido, entretenido y aprendido con él. Y para aquellos que no lo han conocido, vale la pena leerlo. Es un libro, mirá, vale 30 pesos. Nada, vale 30 pesos. Gracias. Gracias. Gracias.